Por si tenias dudas Y por las noches cruza por tu pensamiento que hubiera pasado Y me hubieras dicho lo que estas pensando Abraza tu almohada, piensa que estoy cerca y tomo tu mano Abraza tu almohada, piensa que estoy cerca y beso tus labios Abraza tu almohada, piensa que estoy cerca y tomo tu mano Abraza tu almohada, piensa que estoy cerca y tomo tu mano